muy buenas linuxeros muy buenas linuxera vamos a meternos dentro de lo que es el band edge mi nombre es juan febles de podcast linux y hoy lo que vamos a tener es una review te voy a mostrar qué cosas estoy haciendo con el band edge y lo que me está funcionando y sobre todo mi apreciación personal sobre cómo rinde este ultra portátil que es una pluma que tiene un diseño espectacular pero que es potente como un avión lo primero te voy a enseñar la configuración con la que pedí yo te puedes meter ya en van pc.es barra edge para conocer un poquito más todas las configuraciones que tiene y aquí como ves es un i7 de décima generación con cuatro cores y ocho hilos y 16 gigas de ram funciona a las mil maravillas bueno vamos a seguir abriendo cosas y lo primero que tengo en cuenta es cómo funciona la pantalla lo primero te voy a poner es un vídeo de youtube en 4k para que veas que funciona perfectamente en 4k como puedes ver ahí y que la verdad la pantalla es espectacular tiene 14 pulgadas full hd 1920 x 1080 y se ve espectacular el brillo y la nitidez de la pantalla la verdad es que es algo que asombra a quien ve este ultra portátil por primera vez o sea que vas a tener una pantalla muy bien además se ve desde diferentes ángulos no tiene ese brillo que puede molestar a la hora de trabajar con una pantalla y fenomenal la verdad es que rinde de maravilla el tema de trabajar con este ultra portátil y con su pantalla que como ves con vídeos de 4k pues vamos ni se despeina la verdad es que es genial y eso que tiene la gráfica integrada es una hd 620 de intel pero que funciona bien vamos a pasar a ser bueno a ver un poquito también las entrañas y hacer algunos test siempre utilizo hard info alguna gente me ha comentado otros programas pero no los controlo he intentado probarlo pero no controlo y aquí como ves de la composición de este yo te aseguro que vale la pena invertir un poquito más tampoco llega prácticamente a los 100 euros y pasar de 1 y 5 a 1 y 7 aquí ves en los cuatro cores los ocho hilos y que la verdad es que funciona muy bien una cosa que quiero hacerte llegar es que estos días de confinamiento en donde necesitas hacer videollamadas pero a la vez tener trabajo pero a la vez poder utilizar audacity hacer este vídeo con shotcat y a las mil maravillas la verdad es que se porta muy bien comparado con mis otros portátiles donde he tenido dificultades 16 gigas de ram que puedes aumentar hasta 40 gigas de ram yo como mínimo me pasaría a esta versión de 16 gigas pero por ejemplo para 24 gigas de ram pasar de 16 a 24 porque va de 8 en 8 sólo son 35 euros más tuve que llamar a van y comentarle lo primero mirar tienen un fallo en la página porque 16 a 24 gigas de ram sólo son 35 euros de diferencia respuesta de van no no ese ese es el precio intentamos jugar lo mínimo para que la gente tenga una experiencia muy buena con este ultra portátil y me dejó loco la verdad esa respuesta o sea que muy bien bueno aquí estoy pasándole a otras aspectos en consola para ver cómo funciona que cuáles son las entrañas de este portátil y la verdad muy muy bien por ejemplo cadena funciona a las mil maravillas funciona muy bien tengo previsto ponerle cubuntu posteriormente a este vídeo no haré vídeo si lo compartiré en las redes sociales de la instalación pero supongo que irá a la perfección y sin ningún problema porque todos los componentes están testados para que funcione perfectamente vamos a ver algún comando más que comparta los entres y fijos que tiene dentro esta gran máquina y aquí puedes echarle un vistazo la verdad es que todo muy bien la verdad es que no he tenido ningún problema mucha fluidez mucha rapidez he ahorrado mucho tiempo con el otro portátil que ya antiguo y pues con esto veo que ahorró bastante bastante tiempo y te pongo en pantalla todo lo que sus componentes por si tú quieres echarle un vistazo que la verdad voy a intentar alargar la estancia aquí en mi casa lo más posible porque entre otras cosas disfrutando de un cacharro nuevo pero la verdad es que me está salvando mucho a nivel de trabajo porque esto va como una bala la verdad y a la hora de moverme por ejemplo de mi estudio a la cocina para seguir trabajando y algunas cosas o llevarlo a mi puesto de trabajo moverlo un lado a otro además de que llama mucho la atención la gente está vamos se queda sorprendida es una belleza la verdad el aspecto exterior y cosas más definitivas pues te la diré en el podcast estate atento a podcast linux puntocom y allí en una semanita te daré lo que es el detalle final de lo que significa para mí este band es pasamos también otra vez a harinfo a mí me gusta mucho porque la verdad y vamos a pasar los best man lo voy a pasar un poquito más rápido va a ir hasta un poquito más rápido porque entiendo que a nivel técnico a alguien le puede interesar pero a nivel de usuario de sistemas como yo lo he notado que más aspectos bueno aspecto más técnico aspecto más de datos de cifras que igual ahí pues no nos pueden decir mucho en algún momento la verdad es que un i7 de décima generación de bajo consumo para estos ultra portátiles se nota con esos 16 gigas de ram y con ese samsung ese almacenamiento que tenemos tenemos hasta dos posibles unidades de almacenamiento ya no se puede decir discos duros un primero de dos teras un segundo de dos teras y el primero es el 970 el m2 que va a fuego se nota que aquí no hay cuello de botella en ningún momento lo único la gráfica que es integrada no es dedicada evidentemente y eso bueno para algunas tareas muy específicas y que demanden muchas gráficas y se pueden notar algo pero por lo además te puedo asegurar que no va a haber ningún problema son yo estoy como un niño pequeño con zapatos nuevos la verdad agradecer a van que me dé esta oportunidad y a ti que me respalda pues viendo este vídeo oyendo el podcast y que así pues las marcas confían también en mí y me dan dispositivos como estos para poder compartirlo y para ver mi parecer la verdad que estoy encantadísimo no puedo decir nada más del band edge y todo lo demás para quién iría este dispositivo algunos aspectos un poquito de batería que por ejemplo me funciona fenomenal algunos aspectos del cargador ya si me lo voy a dejar para el podcast podcast linux.com donde ahí le puedes echar una escucha dentro de poquito voy a compartir lo que es el episodio y ahí será la review final en el formato que a mí me gusta y el medio que a mí me gusta que es por medio de del audio que es en mi podcast bueno aquí puedes ver un poquito también los tres elementos que puedes hacer la compra van pc.es edge y aquí puedes entrar a analizar también todos sus componentes y los tres tres disposiciones iniciales en las que puedes ver que hay un edge básico otro equilibrado y uno potente que es el que te propongo yo un i7 en color negro es una pasada 16 gigas de ram 500 gigas del samsung 970 que va como una bala y después tienes un montón de alternativas a la hora de elegir qué distribución quieres ponerle y también me ha llamado la atención lo voy a poner aquí este usb hub usb c que por menos de 15 euros pues lo tienes ahí y yo creo que te puede salvar ya viene con dos usb 3.0 creo que para este tipo de ultra portátil no necesitaría nada más pero por si alguien lo necesita pues ya lo sabe y por último compartir podcast linux.com que pasa a ser el blog a pasar a ser la web y ya estoy fuera de v podcast punto net y ya estamos aquí en este nuevo momento en el cual quiero compartir contigo espera dentro de unos días lo que es la review en el podcast y por mi parte nada más un abrazo muy fuerte linux era un abrazo muy fuerte linux era y nos vemos seguro poquito a poquito aquí también en los vídeos que lo echaba en falta y me lo estoy pasando bomba chao nada más un abrazo muy fuerte Gracias.